El presidente municipal con licencia de Jalapa de Díaz y también candidato por el Distrito 02 del Partido Revolucionario Institucional PRI, Álvaro Rafael Rubio, dijo que el municipio está estable y no lograron desestabilizarlo en días pasados. Y prueba de esto, aseguro que es que el presidente interino está trabajando correctamente. El municipio está estable, está trabajando el presidente municipal interino, los funcionarios y ahí están. Creo que fue más bien, quisieron provocar, a lo mejor, yo creo que atrás de estos hay gente que quiere desestabilizar, pero el pueblo no es lo que quiere el pueblo, el pueblo está demostrando madurez y muestra de ello que está tranquilo, el presidente está funcionando como debe ser y no hay problema. Y es que en días pasados, los concejales del municipio de Jalapa de Díaz estuvieron bloqueando la cantidad a este municipio, debido a que desconocían al secretario y tesorera municipal. Esta situación aseguró al candidato que no está afectando su campaña. Estas declaraciones hacía conocer en el marco de una reunión que tuvo con algunos priistas del municipio de Valle Nacional, en donde le dieron el respaldo. En cuanto a las propuestas, el candidato aseguró que buscará mejorar las condiciones de los cultivos de café, ya que estos están padeciendo algunas enfermedades, por lo que buscará que aterricen diversos proyectos. Asimismo, otra de las propuestas que está banderando son las de mejorar las condiciones en materia de salud. Los hospitales, tenemos en Valle, tenemos en Jalapa, que en otros municipios más, donde pues casi no hay doctores y no hay medicamentos. Entonces yo creo que el presupuesto, yo creo que el candidato puede pelear, puede discutir por el presupuesto en cuestión de salud. Pues ya, echar a andar estos hospitales que mucha falta hace a los pueblos indígenas, sobre todo en la zona mazateca y chinanteca. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.